Sí, bien, bien, la verdad que bien, y me imagino que irán a venir algunos refuerzos más, no lo sé, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos, tenemos que estar mentalizados en que el torneo ya comienza en pocos días y trabajar y esforzarnos con todos los compañeros que tenemos, que así como sea tenemos que comenzar y competir y sacar la mayor puntuación posible. No, no, esas son cosas que uno al final no sabe, pero pienso que tenemos una muy buena plantilla y nosotros podemos estar más tranquilamente a la hora de entrar a la liguilla y creo que cumpliendo y haciendo esos detalles bien que nos han estado costando partidos nosotros podemos ser un equipo que podemos aspirar a más, no puedo decir un número en la posición pero sí podemos estar bastante tranquilos en las zonas altas de la tabla.